Música Ven conmigo a bailar, disfruta este ritmo que esto es esencial Que esto es guaracha, que este ritmo lo bailan las muchachas Arriba y abajo, que este ritmo me destona el bajo Ven conmigo a bailar, disfruta el ritmo que esto es esencial Que esto es guaracha, que este ritmo lo bailan las muchachas Arriba y abajo, que este ritmo me destona el bajo Ven conmigo a bailar, disfruta el ambiente que esto va a empezar Que esto es guaracha, que este ritmo lo bailan las muchachas Arriba y abajo, que este ritmo me destona el bajo Ven conmigo a bailar, disfruta el ambiente que esto va a empezar Enfruta el ambiente que es para 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 empezar A bailar, disfruta el ambiente que esto va a empezar Esto es Guaracha, que terreno lo bailan las muchachas Chachas, arriba y abajo, el terreno no descuena el bajo Bajo, ven conmigo a bailar, disfruta el ambiente que esto va a empezar 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 Disfruta el ambiente que esto va a empezar